de las publicaciones electrónicas y los riesgos de la libertad de expresión. También en una cumbre de comunicación política celebrada en Bogotá, senadores y expertos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa coincidieron en el daño de las fake news a la sociedad, la democracia y a las familias. A diario es común escuchar la frase fake news que traduce noticia falsa y son estas informaciones las que se ponen a rodar en chats, redes sociales y portales de opinión. Noticias falsas que ya han causado muertos y con las que se desprestigian instituciones organizaciones, partidos políticos y el buen nombre de las personas comunes y corrientes. Y es que solo con un archivo de audio o un mensaje grabado desde el celular y un sencillo programa de diseño, en menos de cinco minutos se puede hacer una noticia falsa. En México, por ejemplo, donde alumnos decían que el personal que estaba trabajando dentro de la escuela había violado a una niña, los padres hicieron un linchamiento público, golpearon, encontraron a esos cuatro obreros, les pegaron, les pegaron, dos murieron y dos quedaron internados y después los chicos se habían dicho que era una broma. ¿Se debe legislar y castigar a quienes hacen esto? Eso habrá desde luego que revisarlo con lupa, con detalle y hacer un planteamiento legislativo para limitar ese tipo de noticias que tanto daño le hacen, reitero, a la democracia. ¿También se debe castigar a quienes irresponsablemente ponen a circular estas noticias falsas como si nada? Pero sí es tiempo que Colombia comience a tener mano dura respecto a eso, porque realmente nos está afectando a todos como ciudadanos y, ¿por qué no?, a muchos líderes. ¿O entonces castigar a los portales o a los medios de comunicación que difunden estas noticias? Decir una noticia falsa todavía no es un hecho punible aquí en nuestro país. Si esa noticia falsa genera algún accidente o la comisión de algún delito, ahí sí entra la responsabilidad penal a surgir. Por ahora hay resistencia entre las partes que intervienen, pues son múltiples las posiciones y los intereses en juego.